Hoy es domingo Ya tenemos más de todos nuestros productos y una promoción semanal Todas las personas que compren 30 dólares o más se pueden llevar el envío gratis Y también unas picalmendras o unos picaguates a mitad de precio Y las personas que compren 60 dólares o más se los pueden llevar gratis Como siempre, que no se les olvide ponerlas en su carrito Esta semana empieza a trabajar en PicaSuites una nueva dulcerita Para poder aumentar nuestra producción y tener más productos disponibles para ustedes Cada domingo a las 7pm, tiempo este de Estados Unidos Toda esta semana estaremos produciendo más Mi meta es tener todo listo para el próximo domingo